El municipio de Guayaquil, la Policía Nacional y el Ministerio de Educación coordinaron un plan integral para el regreso a clases este lunes 6 de mayo. Este plan de seguridad ha priorizado a 60 colegios. Hasta el 31 de julio estará vigente la ordenanza que norma la remisión de intereses, multas, recargos derivados de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras. Con esta normativa, los guayaquileños que tienen obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre puedan acogerse a la remisión pagando únicamente el capital. El municipio de Guayaquil invierte 1.3 millones para restituir bienes públicos sustraídos o vandalizados. Esta inversión tiene como objetivo devolverle los servicios a sectores que temporalmente se quedan sin agua o alumbrado público. Y con esto me despido. Hasta el próximo Noticlick.